Soy solo quiero hacer con el amor Y caminando un rato bajo el sol Y de un momento a otro tengo que Tengo que ir 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 Fuerte el aplauso por favor Esto es Mesa Fest 2016 señores por favor Fuertes aplausos para el señor Walter Mesa Agradecemos acá a este homenaje que le está dando el señor Javier Cupis al horno en la guitarra por favor ese fuerte aplauso Castor Lucas Simpsic en bajo Y bandas y bandasano en batería ¿Con qué seguimos compañero? De... Continuemos. 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 continuo. Continuemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.